¡Yo maté a Chucho Cazares! ¡Yo solita! Ya te me hiciste demasiado incómodo. ¿Quién estáis? Mañana. ¡Cobarde! ¿Por qué no quieren que les vea la cara? Indio, eres tú, ¿verdad? ¡Por eso me la cara empieza a costar! Tarde o temprano tienen que rendir cuentas. Llega la hora de la verdad. Uno a uno voy a ir aplastando a los aceros y a todos los carros. Señora Acero. Mañana, 10.9 Centro. Las noches de Telemundo tienes que verlas. Esta noche hay más seguridad en las iglesias del Valle de Las Vegas. Después de que los pastores hayan manifestado preocupación por la seguridad de sus feligreses, por eso se están tomando medidas. Así es, en el último capítulo violento que recordamos en una iglesia, lo hemos mencionado, es en Texas. Y a raíz de aquello hay quienes exigen mayores medidas de seguridad. Fíjense, solamente en ese ataque en Sutherland Springs murieron 26 fieles y más de la mitad eran niños. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo a Antonio Texaira. Y Claudia de la Fuente. Iniciamos contándole de la masacre en Texas que ha puesto en alerta a varios pastores de congregaciones hispanas aquí en Las Vegas. Vamos a pasar ahora en vivo con Erick Jiménez porque él, el presidente del Consejo Pastoral de Las Vegas, le ha contado cómo están reforzando la seguridad en los templos. Y esta es nuestra noticia del momento. Son precisamente varias iglesias como estas que están tomando medidas de precaución que incluyen contratar a guardias de seguridad armados y explorar estrategias para casos de peligro. Por años la fe ha sido el principal escudo protector para el Centro Cristiano Torreón Fuerte. Y actualmente es una de las iglesias del valle que están integrando guardias de seguridad armados como medidas de precaución ante incidentes violentos como la masacre registrada en una iglesia en Texas. Como hemos estado en un tiempo difícil de tragedias, de cosas que estamos escuchando, donde ahora las iglesias se están convirtiendo en el blanco de todos estos atentados, pues nos toca proveer la seguridad. Durante los servicios dominicales y actividades especiales, las personas desconocidas que desean entrar son sujetas a una revisión con un detector de metales. Es un servicio que estamos prestando porque queremos que la congregación reciba la palabra tranquila. Al principio las personas se van a sentir incómodas porque van a ver un arma de fuego, pero cuando se les va orientando, pues van abriendo el entendimiento. Ya son más de cinco las iglesias en el valle que están integrando estas estrategias de seguridad. Mantener a los observadores, en todo caso afuera, adentro, asegurándonos que si se ve algún tipo de actividad sospechosa, se reporte inmediatamente a las autoridades. Y es importante mencionar que varios pastores y organizaciones religiosas están en comunicación directa con la Policía Metropolitana de Las Vegas para diferentes adiestramentos que le ayuden en casos de peligro. Para Noticiero, Telemundo Las Vegas, reportando en vivo, Erick Húmenes. Gracias, Erick, por la información. ¿Puede un inmueble causar enfermedades? Quienes trabajan en el edificio estatal Grand Sire creen que es posible esto. Desde 1998, varios trabajadores de ahí se han quejado ya de varios problemas respiratorios, ojos irritados, tos e incluso fatiga. Lois Hainey se ha retirado, se retiró hace una semana de la oficina de códigos asegurando que ese lugar tiene problemas con la plomería y el aire acondicionado. Hainey explica que una persona puede estar sintiéndose bien, pero que llega al trabajo, se sienta y en un par de horas tiene dolor de cabeza y un fuerte dolor de estómago. Según la Asociación de Seguridad Pública, se han recibido varias quejas durante el último año. Un portavoz, un vocero del edificio ha anunciado que están intentando resolver este problema, una cuestión que no resta preocupación, evidentemente, a algunos empleados. Esta noche las autoridades continúan investigando el accidente que causó...